Las personas que quieren acabar con Peso Pluma son las mismas personas que acabaron con Lefty SM. Está a punto de pasar un caso bien delicado que ha dejado consternado no solamente al pueblo mexicano, sino a todo el mundo. Y es que a Peso Pluma podría pagar caro si este no se obtiene de presentarse en Tijuana el próximo 14 de octubre. Como muchos ya saben, en el día de ayer salieron algunas narcomantas que traían amenazas de muerte nada más y nada menos para el exponente de corridos tumbados Peso Pluma. Supuestamente del cartel Nueva Generación de Jalisco. Y es que este cartel ha decidido eliminar a raperos y cantantes de corridos tumbados que enartezcan el cartel de Sinaloa. Y esta podría ser una de las causas por la cual podría terminar la carrera de Peso Pluma luego de que salieran estas declaraciones. Como muchos ya saben, en el día de ayer también apresaron a una persona infragante luego de que este iba a poner una de las narcomantas que le mandaba el mensaje de advertencia a Peso Pluma para que este no se presentara en Tijuana el próximo 14 de octubre en su concierto. Esta persona quien fue identificada como El Greña. El Greña, una de las personas que hace poco fue vinculada con la muerte del FDSM por menaces y otras personas. Al parecer este también está vinculado con el crimen organizado, señores. Pero hay que tener en cuenta de que estos detalles no son 100% confirmados sobre si estas personas son del cartel Nueva Generación de Jalisco. Ya que la alcaldesa de Jalisco dio detalles sobre lo que está pasando recientemente con Peso Pluma. Y esta no aseguró 100% si se trataba de ciudadanos o si simplemente fue realmente el cartel Nueva Generación de Jalisco. Lo que sí se sabe es que recientemente Santa Fe Clan agarró sus burtos y se fue de todo México anunciando en sus redes sociales de que ya no volvía hacia México por todo lo que está ocurriendo en estos momentos con los raperos y con los artistas de corridos tumbados. ¿En cuál nos vamos perro? ¿En este? ¿O en este? ¿O en este? ¿O en este? ¡En este perro! ¡En este! ¡Dale! 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 ¡ con peso pluma en estos momentos con todas estas amenazas que están ocurriendo en su contra este decidió irse de una vez por todas de méxico por su parte peso pluma en el equipo de trabajo ha declinado sobre presentarse en tijuana el próximo 14 de octubre ya que aún no han asegurado nada si realmente esto fue realmente una amenaza de parte del carter nueva generación de jalisco señores estos aún no han declinado sobre si se van a presentar o si realmente llevarán a cabo esta presentación el próximo 14 de octubre en tijuana pero lo más probable es que éste no se presente ya que no arriesgaría su vida por complacer a algunas personas y presentarse en tijuana luego de que le hicieran estas amenazas bueno mi gente hasta aquí el vídeo de hoy déjame tu opinión en la caja de los comentarios suscríbete comparte y deja tu like